Buenos días y bienvenidos de nuevo a esta serie de tutoriales sobre Plan Simulation. En este vídeo veremos distintas formas de sacar resultados y reportes de nuestros estudios de simulación. Como vamos a centrarnos exclusivamente en la parte de resultados, hoy empezaremos con un modelo de simulación totalmente terminado. Además, he añadido la configuración necesaria en forma de comentarios en el modelo para que podáis replicarlo vosotros. Los comentarios se pueden crear usando el objeto comment que encontraremos en la pestaña User Interface. De hecho, la mayoría de objetos que veremos durante el vídeo de hoy se encuentran aquí. En el caso del comment, tiene una primera pestaña donde podemos escribir la información que queramos usando diferentes opciones de formato y una segunda pestaña que será la que veamos de forma externa, donde solo nos permite elegir el tamaño y el color de la fuente y el color de fondo. Además de la información de los comentarios, faltaría saber la de las tablas, que son, en este caso, las que definen los tiempos de ciclo para las diferentes stations de las referencias A que creamos en el Source A y las referencias B que creamos en el Source B. En mi caso, solo con pasar el ratón por cada una de las tablas, ya me está indicando qué información tiene sin tener que abrirlas. Esto es gracias a que he copiado la información de cada tabla dentro de un comentario. Los comentarios se deben activar al abrir la tabla. Aquí, en la pestaña List de la barra de herramientas generales, opción Show Comment. Y permite añadir la descripción de la tabla que queramos que sea visible desde el exterior. En cualquier caso, si no veis claro cómo modelar este layout solo con la información de los comentarios, os recomiendo ver los vídeos anteriores de la serie en orden, donde se explican todos estos objetos con más detalle. Antes de continuar viendo cómo sacar resultados de nuestras simulaciones, es interesante ver qué resultados calcula Plan Simulation de forma automática. Hasta ahora, solo hemos visto el reporte automático que se genera desde el Event Controller, que nos muestra un resumen de las principales estadísticas de los drains de nuestro modelo. Pero la realidad es que la mayoría de objetos de Plan Simulation calculan estadísticas de forma continua. Para verlo, cojamos por ejemplo el propio drain. Si lo abrimos y nos vamos a la pestaña Statistics, podemos encontrar ya algunas de las principales estadísticas, como por ejemplo el porcentaje de tiempo trabajado o de tiempo en espera, entre otros. O la cantidad de entradas y salidas de piezas. Además, en este objeto tenemos una pestaña específica para estadísticas según tipo de referencia. Si clicamos sobre la tabla de estadísticas detalladas, nos abrirá una versión ampliada de las estadísticas que nos aparecen en el reporte automático del Event Controller que comentábamos antes. Pero, todas estas estadísticas de aquí se corresponden con atributos internos del propio objeto, que Plan Simulation va actualizando conforme avanza el tiempo. Y como cualquier otro atributo, las podemos ver todas si seleccionamos el objeto y pulsamos F8. En concreto, la gran mayoría de atributos de resultados estadísticos llevan el prefijo Stat, por lo que, si empezamos a escribirlo, el listado se moverá automáticamente hasta ellos. La mayoría de estos atributos tienen un nombre bastante autodescriptivo, pero si tenéis cualquier duda, como siempre, os recomiendo que busquéis la ayuda en el programa, a la que podéis acceder seleccionando cualquiera de ellas y pulsando sobre F1. Partiendo de aquí, veamos qué formas de sacar resultados nos ofrece Plan Simulation. El primer objeto que veremos es el display, que permite visualizar estas estadísticas automáticas en tiempo real desde el propio frame. Lo encontraremos, como en el caso anterior, en la pestaña User Interfails. Vamos a instanciar uno por cada drain para visualizar cómo evolucionan las piezas por hora durante la simulación. Si abrimos el menú, vemos que las opciones son sencillas. En la pestaña Data, definiremos qué información queremos ver, que en nuestro caso son las piezas por hora del drain, por lo que escribiremos drain.strap through proper hour. Si no lo supiéramos, también podemos clicar en los tres puntos suspensivos, navegar hasta encontrar el drain, doble clic para entrar en los atributos y navegar hasta encontrar el atributo que estamos buscando. A continuación, en Comment, vamos a escribir piezas hora, dos puntos espacio, ya que este texto nos lo colocará justo delante del resultado para facilitar la comprensión. Por último, nos quedaría definir el modo de actualización. Si elegimos Sample, que es el que viene por defecto, actualizará el resultado según el intervalo que definamos. La opción Watch permite actualizar el resultado cada vez que este cambie, pero también consume mucho más recursos y no todos los atributos permiten esta opción. Nosotros lo vamos a dejar por defecto. Si ahora guardamos los cambios y arrancamos la simulación, no vamos a ver ningún cambio en el objeto de display. Esto ocurre porque, además de configurarlo, también debemos activar el display. Esto lo podemos hacer con botón derecho Activate o abriéndolo y en el checkbox de la parte superior activar el display. Si ahora repetimos la configuración con el otro drain, sí que podremos ver las estadísticas en tiempo real para ambos drains. El siguiente objeto que veremos hoy es el objeto chat, que está también en User Interface. Este objeto tiene una configuración muy extensa, así que para el vídeo de hoy veremos solo algunos ejemplos. La forma más rápida de configurar un gráfico es directamente arrastrando los elementos de los que queramos ver resultados. Por ejemplo, imaginemos que queremos ver un histograma de la ocupación de los conveyors. Si arrastramos cualquiera de ellos encima del chart, nos aparece un diálogo que nos ofrece dos tipos predeterminados de gráficos. Seleccionamos Occupacy y clicamos en OK. Ahora nos aparece un gráfico a tiempo real del porcentaje de tiempo que el conveyor ha estado con cada número de piezas. Si seguíamos arrastrando conveyors al objeto chart, el gráfico se irá actualizando también. El otro tipo predeterminado que nos ofrece es el de recursos. Vamos a ejemplificarlo arrastrando las stations. Ahora vemos una estación distinta por cada una de las columnas y podemos ver qué porcentaje del tiempo total de simulación han estado operativa, en fallo, en parada u otro estado. Si abrimos el objeto, veremos que en las pestañas Display, Access, Labels, Color y Font podremos personalizar cada uno de los aspectos, desde los colores, el efecto 3D o el tipo de gráfico que queramos. En la pestaña Data, podremos editar manualmente la tabla de Inputs, donde se definen los atributos que la gráfica del chat muestra, que como vemos, son los atributos de estadística que ya conocemos. Por último, en la pestaña Display, podemos activar la opción Display in Frame, que permite ver el gráfico como parte del propio frame en vez de como una ventana independiente. Otro objeto muy relacionado con este último es el Worker Chart, que está específicamente diseñado para sacar gráficas de los operarios. Este objeto se encuentra en la carpeta Tools, pero tendremos que importarlo manualmente desde el botón Manage Class Library. Igual que pasó con el objeto Transfer Station, el Worker Chart también tiene una capa de personalización extra, por lo que el menú es algo distinto al resto. Para activarlo, simplemente arrastramos nuestro Worker Pool al recuadro y posteriormente configuramos cómo queremos representar la información. Por una parte, podemos sacar estadísticas agrupadas para todo el conjunto por clases o individuos, y también elegir si queremos tener en cuenta todo el tiempo de simulación o solo el tiempo operativo. Nosotros elegiremos estadísticas individuales y el resto lo dejaremos por defecto. Por último, en la pestaña Configuration, vamos a definir un tiempo desampleado de un minuto y guardamos los cambios. Si volvemos a ejecutar la simulación y hacemos clic derecho sobre el Worker Chart, View Chart nos mostrará un gráfico algo parecido al de las Stations, pero en este caso para los Workers que tenemos configurados. Para terminar este repaso a las distintas formas de obtener resultados de nuestros modelos de simulación, veremos dos objetos más. El primero es el objeto Sankey diagram, que encontraremos también en la pestaña User Interface. Este objeto nos permite diferenciar gráficamente sobre nuestro modelo aquellas zonas que tienen mayor tráfico de piezas. El menú del objeto Sankey diagram es bastante sencillo. Principalmente, tenemos que modificar la tabla de la pestaña Objects, acordándonos siempre primero de romper la herencia y editar la ruta del MU-Class a la del objeto que queramos observar. Para ver los resultados, guardamos los cambios y ejecutamos nuestro modelo para que el objeto Sankey diagram tenga tiempo de recopilar información. Después, pulsamos sobre botón derecho Show y veremos una línea por todas aquellas trayectorias que haya seguido una instancia del class que hayamos seleccionado. Cuanto más ancha sea la línea, mayor frecuencia de paso tendrá sobre este punto. Por último, nos quedaría ver el objeto HTML Report, que está también en la pestaña User Interface. Este objeto permite solamente con hacer clic derecho Show obtener un informe con algunos de los resultados de nuestra simulación. Este informe está en formato HTML y se puede exportar como PDF si pulsamos en Imprimir. Podemos arrastrar varios de los gráficos que hemos ido creando sobre el informe para que éste los añada automáticamente. Si queremos personalizarlo, desde el propio menú del objeto podemos retocar el código HTML, pero esta parte queda fuera del alcance del vídeo. Con este último objeto, hemos hecho un repaso de las principales formas de generar reportes de nuestros modelos de simulación. En el próximo vídeo, veremos cómo hacer experimentación para encontrar resultados óptimos. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.